este es mi outfit de hoy sábado chicas miren muy básico y casual aunque ya me voy a cambiar que vamos a ir a hacer algo en la casa chicas aquí las saludo vinimos a la casa porque voy a plantar unas plantitas bueno dos que tengo y que no he plantado y que se están secando entonces casi van a ser las 8 de la noche pero pues como es sábado y no hay más que hacer pues decimos venir a hacer algo acá en la casa y pues sí así que acompáñenme vamos a ver dónde he decidido plantar esas plantitas y pues vengan hoy les comienzo el sábado o este blog en sábado ya medio tarde pero pues a ver si mañana les sigo grabando lo que sí así que vámonos me traje una botellita de agua y mi celular así que vamos a ver dónde las pongo chicas así que comencemos ya la mayoría está arreglada no nos falta poner plantitas afuera también pero como ya se va a venir el otoño y el invierno pues ya ya por este verano pues no así que a ver si para la próxima primavera le ponemos más plantitas a ver por qué nos falta arreglarle demasiado y este hombre no llega y se va a hacer noche no lo dejes que me ame ¡Muy bien! Buenos días, feliz domingo, hoy es un dominguito, aquí andamos, vamos al juego de Omar, lo estoy esperando porque voy a comprarme una bebida, pero ya aquí, vamos, es un poquitito tarde, pero a ver si llegamos a tiempo, ya estamos a medio camino, son las 12.43 y pues sí chicas, les iba a comenzar a grabar hace ratito que fuimos a desayunar, pero pues no les grabé, no les grabé, vamos a ir a desayunar y fuimos a desayunar a IHOP de hecho y este, pasamos rapidito a Sam's porque como tenía el juego a la una, es a la una, ahorita son las 12.43, este, pues tuvimos que regresarnos rápido, pero creo que más tardecito después del juego vamos a ir a hacer unos mandados y vamos a ir a ver mis plantas, ayer les estaba tratando de grabar cuando estábamos plantando las plantas, pero se me acabó la batería de la cámara, nunca me di cuenta que le tenía que haber cambiado la pila porque tengo dos baterías o filas y no se la cambié, entonces según yo estaba pensando que estaba grabándoles y nada, estaba apagada, yo miraba que se apagaba, iba y le prendía y nada, pero sí chicas, aquí vamos, entonces a ver qué pasa, a ver si les puedo grabar poquito ahí, no les he grabado porque IHOP estaba bien lleno y pues me dio, me dio pena, aparte que como estoy grabándoles ahorita con la cámara, pues me estoy tratando de acostumbrar, no, entonces pues sí chicas, aquí vamos, les quiero recomendar rapidito antes de que llegue Omar, el brillo que hoy traigo, es este, lo traigo en la cajita, es uno de, se llama Charlotte Tilbury, creo que se llama así y me encantó chicas, me encantó, es muy muy chévere este, está muy ligerito, es en este, es este como color coralito, me encantó, es un brillo con colágeno, se llama Peachy Plum y la verdad es que se los recomiendo, creo que es uno de los mejores brillos o glosses para los labios, ya vino Omar, así que sí chicas. Agárrala. Agárrala. Hola chicas, las saludo desde nuevamente Lagas, aquí andamos, andaba queriéndoles grabar, hoy es viernes, la otra vez no les terminé de grabar, mil disculpas, no terminé el vlog, pero, este, iba a grabarles hoy, pero la verdad es que hay mucha gente en Homewoods y en Homewoods es una de las tiendas que no les gusta pues que gente grabe, entonces yo como estoy grabando con la cámara ahora, pues no podía esconder lentesín, pero aquí vinimos y solamente compré una cosa, una para mí y una para mi mamá y fue un sartén que me gustó, había dos iguales, entonces me traje uno para mí y otro para ella, pero ya se los voy a mostrar en un haul de cosas como para la casa, y pues sí, entonces nada más quería saludarlas, decirles que no pude grabarlo, ya si no os continúo el video hoy, se los continuaré mañana sábado, y pues a ver qué hacemos mañana, ¿no? A ver, este, a ver qué sucede, así que, sí chicas, aquí andamos de nuevo aquí en Lagas, les iba a decir que estamos en lo del huracán Dorian, entonces ojalá y todo salga bien, ojalá y no haya nadie pues afectado por el huracán, puesto que ya son cosas de la naturaleza y uno no puede, pues, hacer nada, ¿verdad? Entonces muchas oraciones y espero que todos salgamos bien, nosotros estamos también en la Florida y pues no sé, no sé qué sea lo que vaya a pasar, hay zona de emergencia, pero no tanto así en nuestra zona para evacuar, entonces vamos a ver qué decidimos. Venimos a almorzar a la tiendita, una deliciosa comida mexicana aquí, los tamales desayunamos, y nos vamos. ¿Por qué sales negro? ¿Por qué sales negro? Vamos a la pulga, a la pulga, a la pulga, a la pulga mexicana. Vamos a comprarnos los chiles, la comida. Chicas, vinimos a la casa a plantar estas plantas que compré hoy. Estas piñas las vamos a poner en la casa. Y vamos a sacar esas, las vamos a quitar esas plantas para poner estas. Viene también a limpiar, así que vamos a hacer. Chicas, chicas, las saludo desde mi casita, ando aquí porque vamos, como les mostraba, vamos a poner esas palmas, como nosotros le llamamos piñas, porque parecen piña pero son palmas, las vamos a poner en las espinas y vamos a tratar de quitar las plantas grandes. También voy a terminar de limpiar el resto del jardincito y, pues, para que quede limpiecito, ¿no? Y va a ser todo. Y, pues, sábado tuvimos una comida acá, así que también voy a limpiar los sinks y todos los trases que faltan. Y, pues, sí, de hecho acabamos de cenar y vinimos acá. Así que acompáñenos y sean parte de esto. Está bien difícil quitar esto, miren. Estamos tratando de quitarla, pero está enorme. Y yo estoy quitando todas estas cosas. Ya van a ver el despuesilante, si ya están viendo ahí. Ya estoy quitándolo. Ah, ya, ya lo quitamos el sábado, pero faltó esta parte. Y la voy a hacer yo porque, pues, él va a estar haciendo esto, ¿no? Y, pues, sí, y traigo guantes de cocina porque, pues, no tengo de los otros. Este es un como rosal de rosas y, pues, voy a andar limpiándolo aquí. Yo les muestro cuando acabe. Hola, chicas, chicas, chicas. Las saludo con mi enorme grano y yo. Les cuento, chicas, que ese grano lo he tenido por días. Por días y por alguna razón u otra no se me quiere quitar. Y es como una bola. Es como una bola horrible. Y no sé por qué me ha salido. Este, lavé las brochas. Lavé todo lo que uso para maquillarme. Para ver si, pues, me estaba causando una irritación. Porque, pues, miren, o sea, se ve horrible. Pero, pues, ese no es el caso de que las vuelva a saludar. Ya tengo como varios días sin grabar, varios, no he hecho nada realmente. Y como no he hecho nada por algún motivo u otro, este, pues, he dejado todo esto. Así como que, pues, se me va a grabar, pues, este, dije, les voy a grabar, les voy a enseñar algunas cositas que adquirí este fin de semana. Porque, pues, la verdad, creo que no voy a hacer un haul acumulado. Entonces, quise medio grabarles, ¿no? Entonces, les voy a grabar, les voy a mostrar lo que adquirí. Y esto fue también en cuestión a este terrible grano. Entonces, agarré este, este el fin de semana pasado. Es una, aquí dice que es un revitalizante aclarador que restaura. A mí lo que me dijeron era que me podía restaurar el color, no el color, el tono de mi piel en cuestión a que me lo va a ayudar con más iluminicidad y claridad. Ya que, pues, tengo unas manchitas de acné y esta semana pasada, y creo que fue por la cual no he grabado mucho porque tenía mucho acné por este lado. Ya se me está limpiando. Me salió por aquí, me salió acá y luego me salió este enorme. Ese no lo puedo, no lo puedo combatir. Este tiene tres en uno. Es de la marca de Chanel. Se le llama Le Blanc Essence Lotion. Y este es muy suave, tanto para la piel, tanto para la cara como para los ojos, ¿ok? Se los quiero mostrar porque la verdad es que me ha ayudado. Ya lo usé. Y cada vez que me lo pongo, de verdad, me gusta cómo hace la piel. Miren, no sé si se alcanzan a ver, pero ya le bajé un tantico. Entonces, sí se los recomiendo. A lo mejor puede estar algo caro, pero, pues, es un gran, es mucho. Esto te puede durar a lo mucho, uno o dos meses. Yo no me lo pongo todo el tiempo porque a veces soy un poco perezosa y floja y no me hago el cuidado de la piel como a veces lo hago. Entonces, sí, agarré ese. Esto no estaba en mis planes, pero tenían una súper, súper especial por el día de Labor Day. Y agarré este otro de Chanel. Este ya lo he querido mucho. La última vez que fui, no tenían. Estaban agotados en mi tienda. Y es el Soleil Tan de Chanel. No sé si voy a enfocar. Pero este es uno que supuestamente es muy reconocido, no sé qué. Es el que es como para el contorno. Y es en... Voy a quitar esto. Aún no lo he usado. Es este. Para hacerte el contorno. Y yo soy muy fan del contorno. A mí me gusta hacerme el contorno aquí y un poquito aquí. No mucho también y no todo el tiempo. Pero lo quería tratar porque en crema, para mi punto de vista, en crema se ve mucho más natural. Especialmente antes de sellar. Antes de sellar la base me gusta. Yo me hago más a profundidad esos maquillajes cuando es como una fiesta o así. Al diario obviamente no me voy a elaborar tanto. Y pues ya que estaba con la oferta, también me compré este. Este que es el desmaquillante. Espérenme. Para que vean que no les miento, yo lo tengo ya y todavía me queda. Miren. Obviamente no siempre me maquillo los ojos. Así que pues no todo el tiempo me desmaquillo los ojos. Pero este creo que es el mejor desmaquillante de ojos que he probado. Y no te irrita los ojos. No te queman los ojos. Yo tuve que tirar uno porque cuando me desmaquillaba me picaban los ojos cuando se te metía. O te querías realmente remover ese maquillaje. Este no. Pero miren, todavía tengo por aquí. Lo uso mucho. Cada vez que me desmaquillo es este el que uso. Y adquirí este otro porque pues como les dije estaban como... Tenían una buena oferta. Y pues dije pues ya lo voy a tener. Este está nuevecito. Y pues nada, lo quise adquirir porque me dieron buenos precios. Y una cosa que adquirí también, que de hecho es el que traigo hoy en esta parte de los ojos, como brillito, es este. Y es una... Es una... Es un color para los ojos. Miren qué bonito está. ¿Lo ven? Este es en el tono New Moon, el número 97. En crema de Chanel. Está súper bonito. Y es mucho producto, la verdad. Es demasiado producto para la pigmentación que tiene. Entonces, esto te puede durar muchísimo tiempo. Y tenía esta brochita también que me gusta. Porque miren. De hecho la utilicé. Y sí. Ok. Y ya por último, también adquirí este, este Layal. Yo no había probado ni uno de Chanel, pero ese día me aloqué un poquito. Pues me quise consentir, digámoslo así. Me compré este en este tono mate, ahora para el otoño. Está súper bonito el color. Súper, súper bonito. Este es el número 118. Y creo que en el nombre se llama Eternal. Este lo adquirí allí. Y de hecho el otro día antes, había ordenado este. También de Chanel. Este es un brillo y es el 119. Y este lo ordené en su página porque en mi tienda no lo tenían. Y es este color también. Un color así bonito para, para ahora el otoño. ¿Lo ven? Está súper bonito. Es un brillo muy bonito. Y también lo adquirí. Nada más que lo puse aquí porque se los quería hacer un haul. Pero ya quiero acomodar en este cuarto porque no cabemos. Y la muchacha o la señora que siempre me atiende a mí cuando compra. Y obviamente me dio unos samples, unas cositas para probar otras cosas de Chanel. Me regaló esta que es una máscara, la Inimitale Intense en el 10 negro de Chanel. No, me regaló este que ella me estaba diciendo que este era súper bueno. De hecho es el que me estaba recomendando sobre antes que este. Pero yo quise comprar este porque ya había investigado en la página de internet. Y es muy bueno a lo que yo leí. Pero ella me introdujo a este. Entonces lo voy a probar y pues ya viendo si me gusta a lo mejor, a lo mejor este puedo comprarlo después. Y sí chicas, les quería comentar sobre eso. Y pues sí, voy a poner este para atrás. Pero fue lo único. Lo único que he agarrado. Ahora no he agarrado muchas cosas para a mí. Pero creo que este fin de semana voy a buscarme unas cositas. Entonces necesito comprarme una cosa que es para mi pelo. Porque miren que feo está. Me lo hago y no me queda ahí. Es porque me falta una cremita. Espero poder ir a Ulta. Es como un spray después de lavarte el pelo me lo pongo. Y no tengo y no he ido a comprarlo. Y quiero ir. Espero y pueda ir hoy para poderlo comprar. Y sí chicas, eso ando haciendo. Ahorita Omar va a traer de comer. Pupusas. Y sí, yo me voy a quedar aquí esperándolo. Quiero organizar un poquito. También fui a la Walmart y me compré estas. Ya que ando en modo mostrándoles lo que he comprado. Compré estas, se las recomiendo muchísimo. Son las Biore. Las banditas para la nariz y la frente o la cara. Porque en verdad chicas que te quitan todo, 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 todo. Y creo que hoy me voy a hacer un facial completito. Completo para que esta noche absorban súper bien mi cara. Y pues sí chicas. A la casa van a poder ver videos súper bonitos. De hecho he comprado varias cositas que espero en un video pronto hacérselos. Donde van a poder ver cosas que he comprado para mi casa. Y faltan muchas cosas chicas. Y pues sí chicas. Ahorita las veo porque yo creo que ya las aburrí. No es mucho, muy interesante. Ni sábado, el día de hoy. Pero ya les mostré un poquito. Sigan viendo y a ver si ahorita les muestro que comamos pupusitas. Porque me muero de hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!